Nos vamos rápidamente al móvil con Gonzalo Carnevale frente a la casa de los padres de Fernando Baez Sosa. Se cumple en cuatro años hoy. Está hablando el padre frente a la casa, frente al edificio. Gonzalo. Un poco más de paz. Hoy en día no te puedo decir que estamos bien. Así es. Escuchamos a Silvino, el papá de Fernando. Situación emocional a veces es muy complicado. Tenemos nuestro día con Graciela y gracias a Dios ahora Graciela está haciendo terapia. Le está yendo bastante mejor. Yo le veo mejor. Usted dice y baja y baja de privilegios. ¿Creen tan diferente que el resto de los presos? Sí, sí, sí. Tiene mucho privilegio. Me han manifestado gente conocida que han pasado por ahí. Que son muy privilegiados. Que no debería ser eso. Debería ser como cualquier otro hijo de vecino. Pero bueno, hay cosas que se me capan de la mano. Respecto de una eventual baja de condena en la casación, este rumor que ustedes escucharon, ¿tiene fundamento únicamente en la edad de los condenados o también en alguna revisión de las pruebas del juicio? Según el doctor Burlando y el doctor Ramendo la dijo que no había mucho... Muchos acciones legales para modificar eso. Pero bueno, hay que ver qué dicen los jueces. En caso de que se dé al revés, de que terminen condenando a perpetua a los ocho condenados, ¿esto les daría paz? ¿En qué cambiaría para ustedes la vida sin Fernando pero con esta modificación? Creo que a nosotros no cambiarían la vida. La vida nuestra hace cuatro años que se ha cambiado para siempre. Espero que esa condena ejemplar que suceda respecto a para todos sería para la sociedad argentina. Para la juventud, que sigan saliendo ahí a bailar, que tienen que salir a bailar, que tienen el derecho. Y que cuando pasan estas cosas, creo que tiene que haber un presente a un chico que le mataron a Fernando, que tuvo su justicia. ¿Pensó que iba a haber un cambio después de la difusión que tuvo este tema y cómo conmovió a toda la sociedad? Y sin embargo ahora tuvimos un caso similar. Sí. Sí, pensábamos que iba a ser, no iba a haber más Fernando, pero cada día va pasando. Cada día pasa, cada tanto. En capital, en provincia, en la ciudad atlántica, en la playa. Es una cosa que a mí me duele mucho, porque ver a otro chico pasar por la situación que le pasó a Fernando, que no le pudieron salvar la vida, es durísimo. ¿Hoy una convocatoria a la ceremonia interreligiosa, Silvina? Sí, hoy tenemos una convocatoria acá frente a la facultad de Derecho, la UBA. Frente, en frente de la facultad, y será de las ocho de la tarde, de la noche, más o menos ponerle una horita. Va a haber misa interreligiosa, a una locución, y recordarle a Fernando cómo fue en su vida. Gracias. Hasta allí, entonces, la palabra de Silvino, el papá de Fernando Baezos. Muchas gracias.